¿Qué es el arreglo de cada uno de los baches y socavones y blandones existentes en el tránsito de la carretera con un reciclao del firme? Se trata de aglomerar las zonas que están más deterioradas, se trata de recrecer la plataforma de la carretera en todos esos casos en los que se ha achicado la carretera a consecuencia del paso del tiempo, de la inclemencia meteorológica y del abandono constante durante mucho tiempo. Por tanto, es una actuación global en toda la carretera de acceso al santuario de la Virgen de la Sierra, es una inversión que va a oscilar en torno a 300.000 euros, en concreto 240.000 con el proyecto que se está licitando en estos momentos y el resto nos haremos cargo y lo financiaremos a través del programa de conservación y mantenimiento de vías de titularidad de la Diputación de Córdoba. Una vez más, la Diputación de Córdoba ha sido sensible con una demanda que le hemos realizado desde el ayuntamiento para arreglar la carretera del santuario de la Virgen de la Sierra, una carretera que venía sufriendo desde hace bastante tiempo importantes desperfectos en algunos de sus tramos, bien es cierto que en otros la conservación es mejor, pero dado el gran tránsito de vehículos que soporta a diario durante todo el año y en concretas fechas, mucho más todavía, esta carretera y por la propia seguridad de todas aquellas personas que circulan por ella, entendíamos que era una urgencia y era una necesidad que la Administración competente en esta materia, pues actuase. Gracias. 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 Gracias.